Gracias a todos, gracias. Vivo agradecido con el público, con la familia que tengo, con mis compañeros de trabajo. Eres mi ídolo. ¿Cómo ve? Este. Y por supuesto, también con mis clientes. Está todo picado, todo roto. Velo, ¿cómo está? Mejor véndemelo. Hoy convertiremos un camión COE 1949 en una limosina para 10 pasajeros. Este será un episodio de retos. Compitiendo por primera vez contra el tráster de Martín Baca. De gente grandotota. ¿Estás cerca del taller? Lo que quiero yo es que le pierdas el p*** de miado. Estas son mis paracaídas. Los vas a ver ahí atrás. Si no hay manera de... No, porque yo voy a ir adelante. Gracias, Martín. Será una noche épica, como nunca lo habías visto en Mexicánicos. Lo que para algunos es un hobby, para mí es mi vida, mi pasión. De hecho, muchas ganas a todo lo que hago para hacer realidad mi sueño. Nunca me conformo. El chasis del Chevrolet, ¿sí existe? Bueno, está en cajas. Superamos un nuevo reto cada día. A ver qué opinan. Nuestros clientes son nuestra mayor fuente de inspiración. Ándale. Ya podemos hacer negocios. Si traes dinero, es una excepción. Dos más dos son cuatro. Dos pinturas por una, ahí es donde va a estar la falla. Bajo este techo se hace magia con los carros, pero con los números también. P***, madre, está bien pesado. Aquí no hay límite. Una vez más. ¿Ya está? Dale, vámonos. Pueden pedir. Lo que sea y como sea, nosotros lo hacemos. Ya salió. Vamos, güey. Lo mejor está por venir. Vamos, güey. Hay que echarle ganas, mi japo. ¿Cómo va? Hoy es un día especial. Tengo un día largo de trabajo, pero al final viene lo bueno. Viejito, buenos días. Hace mucho tiempo que no me subo a mi dragster. Ojalá que en el taller no haya contratiempos. Así en la noche puedo ir a dar unas vueltas al autódromo. Camero, ¿con esta carrocita? Sí, ya la traemos. Te encargo la moldura de la ventana, ¿eh? Y los ribetes, mijo. ¿Cómo va? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Seguro? Sí, ya lo quedamos. No me la vas a aspear, ¿verdad? No. ¿Qué onda, Fos? ¿Cómo vas con las puertas? Ya, ya, ya. Tomás ahorita, nomás reglitearlas y ya, ya están. Mire, maestro, venga tantito. Sí, dígame. Sí. Mirá, Wences, ¿cómo vas? El detalle de que aquí el maestro, pues ya ves que es nuevo. Ajá. Y lo que ocupo es gente que me ayude a cortar los carros. Entraron junto conmigo otros compañeros. Al igual que yo, ellos también están aprendiendo. Aquí hay trabajos difíciles, más difíciles, y como este es más delicado que difícil. Ayer llegó esta camioneta y Martín me pidió que la metida era urgente a la línea de producción. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no nos falle nada. En el momento de hacer un corte, hay que checar por dentro siempre que no estén cerca los cables, que no estén cerca algún sensor. De hecho, no lo vas a cortar tú. Nomás quiero que te pongas atención cómo se hace el corte para que la próxima vez ya te vamos a empezar a meter a cortar carros. Ah, muy bien. Lo que quiero yo es que le pierdas el miedo, que no estés temblando. Tan grandote, tan miedoso. Primero hay que destapizarlo, quitar asientos, tapicería y todo. Ya estando esto, empezamos a cortarlo. Yo estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte en la Universidad Politécnica de Sinaloa. Tenemos 5 centímetros aquí así. ¿De ancho? De ancho. Del cristal aquí, del poste, tenemos 5 centímetros. Escuché que estaban solicitando personal, así que procedí a traer mi documentación. Entonces, más o menos, lo vamos a cortar aquí al centro. Al centro lo bajamos, lo bajamos. Y aquí nos metemos tantito. Primero hay que checar bien la línea. Sí. Para que quede el corte lo más recto, lo más derechito, para no meternos en tantas broncas. ¿Sí? Y así, este, lo vas cortando con la calle de seguridad. Y más que es un car, es una Land Rover. Hay que olvidarse que es una Land Rover para hacerle el corte. ¿Eh? No, 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 de olvidarse no, porque imagínate una falla y así nos anda costando el billete. Ya está, ya estuvo, ya está. Ahí se sintió ya. Ahí está. Ya está, ya está. Vamos a abrirlo. Vamos para atrás a ver qué, ¿no? Vamos a darle. Dale, vámonos despacito, despacito. Dale, vamos. Sale, sale, sale. ¿Tú estás con los quemacocos, eh? Sí, sale. Dale, dale. Vámonos. Ay, hijo de su p***, está bien pesado. Ahí dio, ahí dio. Espera, aguántalo. Acá que le pongan el soporte. Como así, ya estuvo. Ahí, en medio, en medio, papilucho, en medio. Ya pusieron de ese lado, trabas. Claro, ¿cómo estás? Para un cantú de Monterrey. Ah, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues me mandaron con usted a ver si me puede ayudar. Me dedico al transporte de carga. Es una empresa que inició mi padre y posteriormente la seguí trabajando yo. El transporte de carga la hace funcionar al país. Es complicado porque ya hay mucha competencia. Existen muchos transportistas. Traigo un proyecto de una camionetita antigua y quisiera hacer la limusina. Pues la limusina no es de carros antiguos, es de camionetas de lujo, una camioneta Hummer, una Suburban. No, no, de esas ya las he visto. ¿Eh? Por todos lados. No quiero una Limo Hummer ni Limo Suburban. Yo quiero algo nuevo. Quisiera ver si pudiera darse tantito tiempo y me acompañara. ¿A Monterrey? No, no, no. Aquí mismo. ¿Aquí en Guadalajara? Sí. ¿Cómo ven? Híjole, pues si fuera muy... ¿Lo quieres que lo hagamos ahora, en estos días o cuando quisiera que fuéramos? Yo para mí mejor ahorita. Irme del taller ahorita va a hacer perder mucho tiempo. Tal vez tenga que dejar la prueba del autódroma para otro miércoles. ¿Aquí está cerca del taller? Pues estamos a 20 minutos, no nos tardamos nada. Bueno, está bien, está bien. Pues vamos, a ver cómo le hago. Vámonos en mi camioneta. No puedo creer lo que veo. Este camión es una reliquia. Es un Chevrolet COE 1949. Los COE nacieron en el siglo pasado. Para tener más espacio, los fabricantes decidieron poner la cabina arriba del motor. Este camión es el primero que veo de este tipo. Esto mejor lo arreglamos y lo restauramos normal. No lo hagas limosina. No, no, no. Yo quiero limosina. Mejor véndemelo. Pues cómo que se lo venda. Venir desde Monterrey hasta acá, traerlo a que vea el camión para que me salga que se lo venda. ¿En qué cabeza? ¿Cómo se lo voy a vender? Si es un camión que ya tengo años con él, no lo puedo vender porque este camión lo compró mi padre. Pues no, yo voy a respetar nomás porque era del jefe. Pero si no, te aseguro que te convencías de que me lo vendiera. No voy a conseguir ningún argumento para que me venda la pura carrocería. ¿En cuánto tiempo me dice que lo quieres? En tres meses. Ahora yo te voy a regresar lo que tú me dijiste, que estás loco. No, no, no. ¿Por qué? En tres meses no se restaura ni siquiera el puro camión. En tres meses. Está todo picado. Todo, todo. Todo roto. Velo cómo está. Mira, mira. Esto nomás es pura pasta, es pura resina. En tres meses no es posible. Ya me he perdido unos seis meses. En tres meses está muy apretado. Viene la temporada fuerte de los negocios, de los viajes, de las visitas de los clientes. Yo ya quiero tenerlo listo. El proyecto es de hacer una limosina de dos a cuatro metros para trasladar de seis a ocho o diez gentes. ¿Sabes nomás por qué? Te voy a responder por la historia que tiene, porque es de tu padre. Fuera de mi padre yo cumpliría cualquier deseo, te lo juro. Eso es lo que quería escuchar. ¿Qué le cuesta? ¿Por qué me hace mucho renegar y que no puede y véndemelo? ¿Por algo me mandaron con usted? ¡Quién me robó de llave! Estoy feliz, encantado de la vida, porque llegó el momento de ir a probar mi dragster al autódromo de Guadalajara. Los miércoles en el autódromo son picas libres. Aquí se siente y se saborea lo que son las carreras. Tira, mueve la reversa para adelante, para acá. A ver, muévela. Ahí está. Bien. Al revés. Bien. Ok. Listo. Venimos a probar el carro, a ver si anda en condiciones. Tengo mucho tiempo que no me le subo. No quiero ni hacer tiempo bueno, ni hacer nada, nada en especial. Solamente sentirme a gusto en el carro, con confianza. Es lo único que vengo a hacer este miércoles. Suerte, Martín. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Aguaí, aguaí, aguaí. Los miércoles en el autódromo son picas libres. Aquí se siente y se saborea lo que son las carreras. Suerte, Martín. Como prueba, fue buena. Me volví a acomodar en el carro. Puedo agarrarlo ya la próxima con más confianza. ¿La quemó bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? Igual que la vez pasada. ¿Y hay que organizarnos para subirlo? Toda la vuelta completa, si quieres. Vamos con los pies. Pues los miércoles a esta hora, yo quisiera seguir corriendo. Pero mañana hay que estar temprano en el taller para mover a mucha gente que está trabajando. ¿Qué onda con esta? Pues acabo de echar una platicada ahí con Martín. Ya quiere que le empecemos a trabajar este camioncito. Vamos a hacer una limosinita. El cliente dio el visto bueno y tenemos que empezar inmediatamente el limosin camión. Hay que extender tres metros el chasis, colocar una segunda cabina y fabricar la caja trasera. Además, hay que reemplazar el sistema eléctrico, reacondicionar el motor y hacer interiores de lujo. Vamos a hacer parte del chasis. Vamos a hacer parte del chasis. Vamos. Vamos a hacer parte del chasis. Sí, de allá. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué me trajiste hasta ahora? Agua. ¿Qué trajo? ¿Qué hornita? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué no trajiste? ¿Hay chile? ¡Sí! Hermídalo. Hola, Martín. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Perdónenme despertarlo, pero me pidió que viniera y... Me da un poco de vergüenza que los empleados me vean durmiendo. ¿Qué pasó, muchachito? Pero el cansancio de todos los días aumentó por la desvelada de anoche probando mi dragster. Tengo un proyecto de un camión que se va a hacer limosina, un COE Chevrolet, que debe entregarlo 24 horas. Por eso te pedí el favor que vinieras. Dile a mi hija que te dé la oportunidad y tú ponte a trabajar ahí de bien a bien. Ándale pues, muchachito, muchachito. Por lo general dibujar un auto con estas dimensiones y que parto de poca información e imágenes se me hace muy difícil. Trabajar en un lugar que no es mi espacio, con ruido, polvo, la verdad que no me lo esperaba. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo vas? Mira, ya está terminado. Yo creo que ya lo podemos mandar hacia el cliente. Qué bueno. Le voy a tomar una foto y en el camino al gimnasio, al spinning, se la mando. ¿Cómo ves? Claro que sí. Ahí anda un chavo nuevo, a ver si ese da el resultado. Yo soy Juan Cantú, el árabe junior, y tenemos una gran sorpresa para ustedes. La prueba del dragster de mi papá explotó en las redes sociales y trajo comentarios de muchas personas, y todo esto pues llegó a oídos del árabe. El árabe racing team viajará hasta el autódromo de Chaguayo para presentar el jet dragster más rápido de México, el Majestic. Compitiendo por primera vez contra el dragster de Martín Baca. No te lo puedes perder. ¿Por qué? Porque hacen eso y si ni siquiera me avisan ni me dicen nada. Porque él ya lo está dando como por un hecho. Yo dije, pues, ¿cuándo? ¿Cómo cree que va a competir con eso? Juan Cantú, quien personalmente yo no lo conozco, pero yo sé desde hace muchísimos años su padre siempre trajo carros espectaculares. Es demasiado. Una turbina de un avión, de un jet, es totalmente otro, es otro mundo. Cuando alguien desafía a Martín Baca, la verdad que me prende, me prende mucho. Ey, Chiquilín, ¿qué puedes? A ver, ven. Pues me dijo que trabajara este lado. No, no, vente para acá. Vente. Córtate dos tubulares de cuatro pulgadas. Muy bien. Acá, pues, en caliente, en caliente, de volada. El maestro Cal a veces puede ser un poquito gruñón, enojón, algo así. Ya, él ya tiene muchos años trabajando aquí. Y él trae la vieja escuela, la verdad. La sangre nueva es buena. Es buena porque aprenden rápido. Y traen ganas. Si no, va a ser un batallar. Ánimo, pues, Chiquilín. Aquí está el tubular nuestro. Te falta uno. Son dos, Sira. Ahí te va. Este entra aquí. Sí. Entonces, Sira, te vas a cortar un pedazo de tubular de tres pulgadas. Tres por noventa y cinco centímetros. Sí. Piénsale el miedo, maestro. Está todo temblando ahí. ¡Ándale, pues! ¡Mueve las manos! Mira. Ese tubular, ese va aquí. Va empalmadito aquí. La almita esa se le corta un pedacito aquí. Se abre y ya lo mete, ¿sí? Y vamos a poner los otros del otro lado. Pero quiero que se pierda el miedo, maestro. Si quiere andar conmigo, tiene que perder el miedo a todo. A los golpes, a los , a lo que sea. El árabe es uno de los pilotos más rápido de todo México. Y me quiere quitar mi récord. Buenos días, señor Juan Cantú. ¿Y cómo estás, Martín? Pues, hay un detallito por ahí. Que pusiste un video en internet. Sí, así es, vamos. Ya estamos listos para ir a zapato. Soy Juan Cantú, el árabe junior. Y empecé a correr a los nueve años. Martín, que es una persona de mucho orgullo. Que le gustan estas emociones. Que le gustan los retos en toda su vida. Pero, espérame. Yo considero que tu carro es otra categoría. Entonces, no creo que esté bien que lo pongamos con mi carro. Mi dragster y la turbina son carros muy diferentes. La turbina pesa alrededor de 500 kilos. Es de fibra de carbón. Mi carro es de aluminio. Pesa alrededor de unos mil kilos el carro completo. Y depende mucho de la adherencia para lograr una gran velocidad. Yo te reto a ver quién se va a quedar con el récord de pista. Si te quieres echar para atrás, no más hazlo públicamente. Y la verdad, se me hace injusto como lo hiciste. Pero no me voy a hacer para atrás. Yo acepto el reto. Voy a estar ahí en la pista también. Mi única posibilidad de ganar es acelerar a fondo desde el principio. En el primer segundo se define todo. Así como va. Así, ¿eh? Así. Ya, suéltelo. Espérame, espérame. El tiro con los dedos. En el mismo camión. Ya hicimos la extensión del chasis. Montamos los PTRs para sentar la nueva carrocería. A ver, dale, Lupe. Camínale como el decán. Sexy, sexy. Sexy. Sí. Acá bien sexy. Sí. ¿Se siente bien? No, se me hace bien. Dale, pues. Hay que darle. Gracias. La carrera contra Juan Cantú, el árabe, no es el único reto que tenemos en las próximas tres semanas. Mi hija les quería decir unas palabras. Ya ven que tenemos la liga de fútbol, ¿verdad? Nos toca competir con el taller de los Pinos. Los Pinos es un equipo muy fuerte. Ellos tienen mucho más personal. Ellos sí tienen su campo. Ellos sí tienen una liga. Están más preparados que nosotros, pero pues nosotros tenemos más actitud. Eso. Wens es para presidente. El torneo de fútbol que vengo organizando en el taller ha creado entre todos los muchachos más compañerismo, más convivencia. A mí se me estaba ocurriendo que el equipo lo podemos conformar conforme a votación. Vamos a votar por quien sea o por los que más o menos le hayan. Exacto. Porque si votamos por el Molduras todos... ¿Qué tiene, güey? ¿Puedo ir de público? Quiero que seleccione un buen portero, ¿eh? Para mí el trabajo es lo más importante. Pero hay que saber mezclarlo con un poco de distracción. Los vamos a ir llamando de uno por uno para que hagan la votación. Los que mayor número tengan van a ser los que conformen el equipo. Tenemos que ir con mente ganadora. Por algo somos los número uno. ¿Vale? Ya le gana. Voy a votar por el Aminil, voy a meter por el Poli, por el Navarro y por la Vázquez portero. Poli, Calita, Leo, Navarro y Pepillo. Voto por Navarro de capitán y el Molduras de balón. nessal ¿Qué onda? Martín. Don Alfredo. ¿Cómo estás? Bien y tú. ¿Qué dices? Gracias, gracias. Muchas gracias, hermano, por venir para mí. Es muy importante que vinieras. Soy Alfredo Montes. Mi trabajo es la mecánica. Últimamente nos hemos dedicado más a la mecánica de cuarto de milla, motores de rancones. Para mí es uno de los mejores preparadores de todo México. Yo lo conozco hace más de 30 años, cuando fue la primera vez que yo me paré a correr en un cuarto de milla. ¿Conoces al árabe? Claro, de Monterrey. Me retó en las redes sociales. Yo acepté el reto. Entonces, ahorita yo quisiera preparar el carro. La verdad, quisiera prepararlo al 100%. Quiero ganarle. ¿Qué motor es el que quieres armar? Mira, este motor es un motor verdaderamente de un top fuel. No tiene velocidades, es directo. Una vuelta por una vuelta es igual. ¿Y qué coche va a usar el árabe? El jet dragster. El de la turbina. Yo tengo entendido que esas turbinas tienen una exageración de caballaje. ¿Qué quieres? ¿50 mil o 60 mil? No, no, es lo que menos quiero. Quiero yo ir adelante. Por eso estoy pensando en ti, Alfredo. ¿Para cuándo es? El reto es dentro de tres semanas. No, 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 no creo que sea posible, Martín. Mira, Alfredo, yo estaba pensando lo siguiente. Yo me encargo del clutch, yo me encargo de toda la parte de aquí de atrás, hasta del diferencial. Tú ayúdame exclusivamente con el puro motor. El motor que sea el toque mágico de Alfredo Montes. Considero que es la persona que más confianza le tengo, que tengo muchos años de conocerlo. Para mí es uno de los preparadores más importantes de todo México. Pues, además, tratándose de eso, te digo que sí. ¿De veras? Sí, sí, sí. ¿De veras? Sí, sí, sí. Muy bien, la fiesta era lo que yo quería. Vamos a darle para adelante. Vamos a darle. Mira, Ronnie, quiero que lo que necesita Alfredo se lo facilite. Claro que sí, claro que sí. ¿Sale? Vamos a ver si están fugando las válvulas. Ahorita procedemos a echarle aire a los ductos de admisión y de escape. La válvula es importante checarla porque es la que se encarga de guardar la compresión del motor. Mira, Calita, contigo quería hablar. ¿Qué ha pasado, compañero? Tú eres el líder de la defensa. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con Martín en la portería, el rojo y el Calita en la defensa. En medio vamos a jugar con Juan, con Leo y con el Poli. Y arriba voy a jugar yo para aguantar el balón. Mira, Poli, ¿vas a ir? Yo soy el goleador, papá. Tengo que ir. Bueno. No queremos estrellitas. No, no, yo estoy diciendo que soy el goleador, no que soy el goleador. No queremos estrellitas. Aquí lo que ocupamos nada más es hacer una buena estrategia, c***. Por eso queremos meter primero a Martín, güey. Y lo principal, güey, entradas duras, pero a conciencia. Sí, sí, pues. No m***a para nadie. Si perdemos bien perdidos y ganamos bien ganados. ¿Está bien? Cala. ¿Qué onda? ¿Cómo van con esta? Ahí la llevamos, no hemos dejado de trabajar. Este cliente es bien delicado y bien estricto en la fecha de entrega. Pues le estamos trabajando. No, ¿y sabes qué? Le mandé fotos. ¿Pero para qué le manda fotos si estás viendo cómo está ahorita? El cliente me pidió que le mande fotos del estado atrás del carro. Se las mandé y no le gustó. Él insiste en venir, no sé para qué. Si el cliente viene y lo ve así, se va a molestar, lo vamos a perder. Aunque sea fondeado que estuviera. Nosotros no nos lo hemos despegado. Cuenta con ello, vamos a hacer lo que se pueda. Por favor. Está bien, pues. Quise venir porque como hombre de negocios me ha pasado muchas veces que me dicen cierta fecha, unas cosas y no me cumplen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor Cantú? Vamos a ver el vehículo, ¿no? Para checarlo con Martín, por favor. Está acá atrás. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Yo quisiera que la revisara. Toda el área de los dos lados ya está bien preparada. Todo el frente, mira. El 100% de laminado ya está terminado. Llevan atrás con el trabajo, no jala la limocamión, no la han terminado el tapiz, tiene cables por donde quiera. A mí las excusas me van y me vienen. Yo quisiera que se comprometan y me digan una fecha, si va a ser o no. En la fecha que está estipulado el contrato, en esa fecha es la bolsa de entrega. No tenga pendiente. Muchas veces tienes que venir para darles presión. Ah, se lo acompaño. Está bien. Veo que van atrasados, aprovecho para cambiar el color. Les había pedido un color azul y ahora preferí cambiarlo a un color negro con una flama roja. ¿Cómo vamos, Ronnie? La verdad, ni tan bien, ¿eh? Anda batallando, no puedo echar para jalar el motor. Porque ya me urge arrancarlo, Ronnie. El problema es que hay muchos cables sueltos arriba en la cabina, en el motor. Hay muchísimas cosas que conectar y la verdad ahorita estoy vuelto loco. Me pidió Martín que le checara unos detalles del sistema eléctrico. Me encontré con todo el arnés suelto, muchos cables rotos y pues ahora sí que checar cada detalle. Ronnie. ¡Hey! ¿Sabes que me hace falta un cable también para el módulo del pedal del acelerador? A ver. ¿Te falta la línea de aquí? Es un **** de todo esto que está aquí. Mira, a ver, este está todo suelto. ¿Qué te parece si vamos a sacar la carroza de una vez? Estamos revisando esta carroza que mide seis metros de largo. Estamos probando la suspensión y los frenos. Se ve bien, se ve hasta bien lujoso. Se ve bien elegante. Es la primer Land Rover que se hace carroza fúnebre. El trabajo de esta camioneta fue difícil porque teníamos que librarlo de los quemacocos. Tuvimos que hacer cortes diferentes. Fíjate que atrás le tuvimos que hacer la adaptación. Tuvimos que ponerle rodillos ahí, güey. Si no, se iba a desgastar mucho la tapa ahí, güey. No iba a subir la tabú. La gente nueva que nos estaba empezando a apoyar, él se la rajó aquí. También le echó las ganas. Entonces ya estamos haciendo la escuela otra vez. Gente joven, bien preparada para que sean las cosas rápido y bien hechas. ¿Qué pasó, Fátima? Pues aquí ya casi está. Nada más le conecto una manguerita de aquí adelante y ya sería todo del refrigerante y sería todo. Está bueno. ¿Qué manguera es? A ver, ¿esta del radiador? Listo. ¿Listo? Sí. Deje, voy a ver si ya, ¿verdad? ¿Vas a calarle? Sí. Voy a chequear otra vez un detallito ya. Otra vez. Ayúdeme, este es el chalán. Dale. ¿Algún cable, alguna tierra que te haga falta ahí? Es lo que estoy checando aquí, ¿por qué? Un cable de tierra. Listo. A ver, vamos de nuevo. A ver. Ahora sí, Fátima. ¿Ya te marca ahí? Ya. Ahora sí. Eso, vaya. Púchelo. No, yo pensé, pues, dije, bueno, a lo mejor si no lo voy a echar a volar, ¿verdad? Ya ven, no. A volar, ¿verdad? Bien. Bien hecho, Fátima. La verdad es que yo pensé que no podía con el paquete, pero lo echó a volar y qué bueno. Este fin de semana tenemos dos grandes desafíos, el partido de fútbol contra el taller de los pinos y mi duelo personal contra el árabe Cantú. A ver, Ronnie, ya están cuatro, ¿no están torqueados? No, no están torqueados. El siguiente paso es meter los siguientes cuatro pistones. Los otros cuatro pistones, ok. Ok. Ten mucho cuidado con las roscas de las bielas. Tienen que entrar sabroso. Así que las sientas tú libres. Queremos instalar los ocho pistones y ya de ahí proceder con la instalación de las cabezas. Ese pistón se encarga con todo y anillos de absorber y luego de empujar la compresión. Va sintiendo cómo va entrando el pistón bien. Si el pistón se fuerza poquito y todo, mejor regresarlo siempre. No me gusta trabajar bajo presión, así bajo estas circunstancias, pero, vamos, estoy haciendo mi trabajo, no creo que te quede mal. Tú tienes que sentir que se va bien, o sea, que se va deslizando como se debe. Sí, ok. Mira, Saúl. Ey. Tengo que poner ese asiento ya, güey. Casi tarde, güey. Estamos a punto de entregar a esta m***. No es momento de estarse riendo, güey. Ponme el asiento nada más. Voy trabajando. Agua, ya casi. ¿Ya casi? Estás comiendo. No es hora de comer. Es que, güey, no he comido nada, güey. Tengo un chico de hambre. Ese no es mi problema, c***. Ya termínala. Yo soy una persona enojona. Me molesta que no hagan el trabajo bien. Rápido. Me desespera que estoy a punto de entregar un vehículo y no esté listo. ¿Ya? Ya va para arriba. Vámonos. Dáselos de aquel lado de una vez. Mira, ya lo puse, c***. Por sobrepuesto estalló. Póndalo, c***. Pues ya, c***. Al final tiene que estarles a ayudarnos a hacer las c*** cosas, c***. Es viernes. Estoy muy ansioso por el partido. Quiero ganar. Lo importante es que se diviertan, que pasen un rato ameno. Y pues, si se gana, qué padre. Si no, pues no, ya sé que no te... No, pero a mí no me gusta que me gane. Ya sé que no te gusta, pero... Si hubieran traído rivales parejos. Pero pues quizás... Ah, perdón, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué dices? Bien, bien. Mi nombre es Héctor Méndez. Nos dedicamos también a la reparación de automóviles, igual que el señor Martín. Y somos amigos de muchos años. Aunque estemos viejos, te voy a hacer batallar, estoy seguro. Ya ves. Por el orgullo de Vaca. Está todo hecho. Va por el orgullo. Por el orgullo. Está bueno. Gol. 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 Muy bien, muchachos. La verdad es que ya he pasado muchos meses de trabajo con mis compañeros de taller y se me hizo muy padre venir a apoyarlos. ¡Vamos! ¡No, portero! Bien, equipo, vamos. ¡Gol! ¡Gol! Es un partido difícil. Ha empezado muy reñido y tenemos que remontar. Necesitamos sacar la victoria como dé lugar el día de hoy. ¡Bien, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, colando! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Gol! ¡Gol! Íbamos muy bien, pero fallamos. Yo me comí un gol por ahí. Ni modo. Se sienta la juventud encima. ¡Bien, bien, bien! ¡No, gracias! No, gracias, gracias. No, gracias, gracias. Hoy no nos fue muy bien el partido. Espero que mañana nos vaya bien contra el árabe. Es lo que más me importa. A los toros, a los sombreros para que disfruten la carrera de Martín Vaca contra el árabe. ¿Se puede? Claro, usted siempre se va a poder. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Un gusto verte. No, igualmente, mano. Pues bueno, gracias por aceptar el desafío. Me hubieras dado más tiempo para verlo probado, hacer lo que se pueda, venir a probarlo aquí. No, no, no necesitas, tu carro está bien probado. Este es el nuevo, mira, vamos para que lo veas. A Martín lo pescamos un poco fuera de balance, pero al final yo sabía que no me iba a dejar solo en esta pista. Y aquí estamos los dos para dar un excelente espectáculo. Aquí lo único que traigo de ventaja es que no traemos tracción. Esta es la pura turbina. ¿La turbina de qué avión es? Es una J-60, lo traía un jet. Yo no traigo acelerador abajo, lo traigo aquí en mi mano. Estas son mis paracaídas, los vas a ver ahí atrás. ¿Y no hay manera? No, porque yo voy a ir adelante. Ah, no, pero mochar a esto, mocharle ahí el acelerador, ¿no? Me doy cuenta que el carro verdaderamente es un avión. Es un avión con cuatro llantas. Bueno, si me ganan, lo cambiamos, ¿no? Andale, lo cambiamos y vemos qué hacemos. Sea quien sea el ganador, vamos a acabar contentos. Mi equipo y yo venimos a disfrutar este día y estoy seguro que Martín y su equipo también. Vamos a prenderlo. Vamos a lamparear y revisar fuga. Vamos. Listo. Esta prendida es fundamental. Es necesaria para ir haciendo que agarre un poco de temperatura al motor. Si le llegara a pasar algo al motor, claro que es mi responsabilidad, ¿no? Por así decirlo. Vaciamelo bien, hijo. Trata de vaciármelo bien esa. Antes de que te vayas, ya sabes que estamos contigo. Te hacemos mucha suerte. Gracias. A que lo hagamos y luego te lo hagamos. Está bien, gracias. Suerte. Mi papá se ve un poco nervioso. Yo creo que debe de tratar de calmarse y no dejarse llevar por el quiero ganar, sino también ver hasta dónde puede llegar él, ¿no? Porque está compitiendo con un carro que es mucho más potente. Gracias a todos. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. En serio. Bueno, nomás te quisiera pedir un favor, mano. El que quiera. Dame la revancha. Ya está. El día que usted quiera va a ser un honor volver a correr a correr. Otra vez en la pista con usted. A ver, Navarrito. ¿Qué noticias? ¿Ya? De una vez. A ver. Mira nomás. Qué chulada. De primera. ¿Qué le pondrías o qué le quitarías, Óscar? Yo la veo de cien. ¿Cómo quedó esa puerta acá? ¿Cómo te quedó? Mira. ¡Ay! Bueno, así como relojito. Qué chulada. A ver, ese brillo. Ese brillo, ahora sí, se lucieron, ¿verdad? Como si fuera para una Land Rover. De primera, ¿no? Se ve muy bien. ¿Cómo se te hizo? No, no, de pocas, de pocas. Y lo mejor de todo, como el Wences que se está empezando a desempeñar, viera qué bien ha estado trabajando. Aquí estuvo en esta. Aquí también estuvo, ¿verdad? Sí, sí. No. Como para felicitarlo, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Mira, Wences! Se puso las pilas, el señor. Jule, mándame. Nomás quería felicitarte, Wences. No, pues, ¿por qué? Porque ya me dice Óscar que te luciste en esta. No, pues le hicimos ganas acá. Gracias por el apoyo de los maestros. Así es. Así es. Desde luego, sí. Hay que felicitar a Óscar, ¿no? Sí, pues sí. Honor a quien honor merece. Ellos son los buenos ahí, que nos van guiando ahí con la chamba. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, bueno. Don Raúl, ¿cómo va? Buenos días. Yo no quisiera ver lo de la vez pasada que vine y la camioneta estaba igual. No, no. La limusina está totalmente terminada. Mija, ven, por favor. Hola. ¿Quieren conocer el taller? Invítalos. Ah, claro. Si quieren pasar de este lado, vamos. Claro, de este lado. Dale. Pues vamos a verla. Pues vamos a verla. Que le guste, por favor, que le guste. A ver, ¿qué te parece? Su defensa nueva, el frente negro, su desvanecido de las flamas, con todo el diseño. Muy, muy bonita que quedó. Como si fuera de un avión en la parte de adentro. Vela. Vela por dentro. Sus luces, sus quemacocos. Todo, todo completito, sus asientos. En la parte de acá de la caja, el antiderrapante de aluminio, todo nuevecito, pulido. Oh, la verdad que sí estoy sorprendido, Martínez. Los felicito. Mis clientes no lo van a poder creer cuando lo reciba en una limo camión Chevrolet Coe 49. Me quedé sin palabras. Eso. Bien, muy bien, mano. No sé cómo felicitarlos. La verdad que dudé tenerla en tres meses, pero al lograrlo me doy cuenta que en este taller todo es posible. A ver, ahora sí, ¿me la vendes o no me la vendes? No quería que la vieras. No, ahora menos. Ahora menos. Si no se la vendí antes de trabajarla, menos ahora que está lista. Ver terminado el limo camión me llena de orgullo. En poco tiempo hicimos un gran trabajo. Tuvimos que alargar la carrocería y colocar una segunda cabina, fabricar la caja, pintarlo con colores fuertes y crear interiores modernos y luminosos. Perdimos en el fútbol y en la carrera, pero lo que me queda es gente que va a ser el futuro de este taller. Soy Ronnie y me dicen el perrón porque hago los mejores trabajos de todo el taller. Me dicen el loco. El perro. Me dicen el cacahuate. Me dicen el calita. Me dicen el japonés por mis hermosos ojos. Llevo muchos años aquí y me da orgullo que las generaciones van pasando, pero el espíritu siempre es el mismo.